Bueno, Presidenta, el club sigue con algunas novedades para comentarle a la comunidad, fundamentalmente a los socios, a los vecinos de Cerrito. Sí, 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 tenemos un par de actividades nuevas. Una es el bingo, que va a funcionar una vez por mes, el bingo mensual, ese de los tres cartones, con un premio de 100.000 pesos al bingo, 15.000 pesos primera línea, 30.000 pesos dos líneas, y un pozo acumulado que va a pesar en 50.000 pesos. Así que son seis las subcomisiones que tienen los bingos para vender, y bueno, invitarlos a que colaboren y que si tienen suerte se lleven un premio. Un premio lindo, 100.000 pesos para este tiempo, una vez por mes, viene muy bien. La verdad que sí, y además va a haber premios extras, como estaban el año pasado. Los tradicionales. Los tradicionales, sí, pero bueno, eso los vamos a tener más cerca de la fecha. Bueno, esta oportunidad de que todas las subcomisiones trabajen en conjunto, que comenzó con los nocturnos, se repite ahora en el bingo. Sí, 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 sobre todo para ayudarnos entre todos. Es un año difícil y por ahí un ingreso extra a cada subcomisión les viene muy bien. Para ellos, entre seguro, entrenadores, realmente por mes tienen un gasto fijo alto. Y bueno, consideramos que es una buena manera desde el club poder ayudarlos a ellos también. No hablemos del transporte, ¿se ha encarecido con el incremento del combustible? No, no, es muchísimo. Y aparte la zona que le tocó a Cerrito es lejos, es muy lejos. Cuando tienen que viajar, no sé, a Sauce de Luna son muchos kilómetros y por supuesto el gasto de la traffic del colectivo es muy alto. Además al jugador tenés que darle algo porque son muchas horas que estás fuera de su casa. Sí. ¿Algún jugo o algo? Lo que sea, porque a ver, se van a las 10, 11 de la mañana de acá y vuelven a las 6 de la tarde. O más. Así que bueno, en ese aspecto consideramos que es algo útil. Y también, bueno, darles una ayuda más a las subcomisiones indirectamente a todos los jugadores también, a todos los que forman parte del club. ¿Primer sorteo? Primer sorteo lunes 6 de mayo. Ahí está el primer sorteo en el cable. Bueno, con la misma modalidad que se venía haciendo hasta ahora. Bueno, y con la expectativa de que la gente se sume y aproveche esto que va a tener un costo de cuánto el cartón. El cartón sale 1.500 pesos y tiene, bueno, los tres cartones tradicionales. Y sobre todo que sí, que a la vez va a ser una vez al mes. Entonces, y va a haber muchos chicos, mucha gente que va a estar vendiendo el cartón. Por ahí, capaz que para la persona 1.500 pesos no es tanto, pero para el club 1.500 pesos hace la diferencia. Ni hablar para las subcomisiones. Como te decía, los costos fijos, los gastos cada vez se están yendo más. Y bueno, es una manera. Bueno. Otras novedades tienen que ver con un gimnasio. Bueno, cuéntenme usted mejor que sabe mucho más que yo. Bueno, es un proyecto que lo presentaron a la comisión. Nos pareció súper interesante. Si bien todavía hay algunos temas que se están terminando de pulir, pero sí, va a funcionar un gimnasio en el club con beneficios para los socios. Va a funcionar en el salón de la sede, ahí al lado del comedor. Y bueno, esperemos que funcione, que a la gente le gusta, que lo reciba. O sea, sabemos que a nivel, no sé, en Paraná, por ejemplo, todos los clubes tienen su gimnasio. Y bueno, consideramos que era una buena oportunidad para nosotros poder también implementar esto en el club. Bueno, ¿quién lo va a tener a cargo? Lo tiene a cargo Juaní Robles. Yo creo que todos lo conocemos a Juaní. Él lo propuso. Y bueno, con un proyecto lindo, una idea linda. Es un gurí del pueblo que siempre estuvo involucrado con el club. Exacto. En todas las disciplinas. Porque juega al volei, juega al fútbol. Es una persona que ha estado. Y bueno, creemos que se puede llegar como a buen puerto. Y algo lindo, aparte de un beneficio más para el socio. Y en esta época es un beneficio importante. El tema de gimnasia, todas estas cuestiones que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. Sí, sí, sí. Sobre todo eso. Y apostamos a que hay mucha gente que hoy en día va al gimnasio. Y por ahí él tenía su espacio. Pero al poder ir a este lugar, al salón, es más grande. Va a tener más comodidades. Y va a haber más gente que va a poder acceder al club. Y ni hablemos de que el que sea socio va a tener su descuento, claro. Y para el mismo deportista del club también va a ser importante. Sí, para ellos también. Porque muchas veces tal vez no cuentan con todos los elementos. O, bueno, se les complica. Y teniendo esto, el entrenador también va a poder organizar mejor las rutinas y todo eso. Así que es algo bueno que se viene. Una idea de Juan y entonces que le presentó a ustedes. Sí, sí, sí. Juan y... Si bien nosotros siempre... A ver, con ese salón siempre era, bueno, ¿qué se hace? Se alquila, se pone algo. Como que quedó... Siempre estaba ahí dando vuelta. Bueno, ahora apareció esta idea. Y lo charlamos mucho, lo consideramos. Y bueno, nos pareció que podía funcionar. Bien. Hay que probar. En bandar, seguramente, me parece, se dan todas las condiciones para que funcione. Más por el profe. Juan y tiene una manera de trabajar muy linda. Sí. Así que creo que va a funcionar. No, que creo. Estoy convencido que va a funcionar, ¿eh? Sí. Nosotros también, si no, no hubiéramos apostado a esto. Y también, bueno, de la misma manera que pasó con Aiza y con Fabri, que ellos lo propusieron y lo analizamos y nos gustó, pasó con Juan y... Y por ahí, bueno, invitar también a gente que si se les ocurre... No digo que todo se va a poder hacer, pero por ahí hay mucha gente que tiene ideas, que tiene, no sé, sugerencias, que, bueno, que no tengan miedo, que se animen, que lo muestren, que lo presenten. Y el club es de todos. Así que qué mejor manera que crezca entre todos juntos. Exactamente. Y debe crecer. Sí, eso es lo importante. Debe crecer. Cuesta. Cuesta, pero por ahí si las ganas están puestas y con la colaboración de todos, porque hay muchísima gente que trabaja de manera en silencio, que nadie sabe y que es realmente invalorable el esfuerzo que hacen. Sin todas esas personas tampoco podría crecer. Nair, luminarias LED en el gimnasio. Si bien no está terminada la obra, se está llevando a cabo una obra muy importante que va a marcar un antes y un después que mejora también el tendido de la red eléctrica dentro del Zoom, que estaba bastante precaria. O sea, un montón de factores positivos con esto también, que fue gestionado desde una integrante de la comisión y que va avanzando. Sí, 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 sí. Se gestionó con ayuda del municipio y la fundación, el buen samaritano. Y la idea es cambiar todo lo que es la parte eléctrica del Zoom. Porque, como vos decís, estuvo hecho con mucho amor y yo sé que siempre toda la gente que lo fue haciendo lo hizo de la mejor manera posible. Y para eso nunca sirvió. Claro, pero había como mucho remiendo. Como, bueno, solucionamos acá y solucionamos un poquito allá y bueno, y por ahí ya está la cuestión de seguridad se estaba viendo afectada. Teniendo en cuenta que hay muchos chicos, muchos gurises chiquitos que están ahí. Que pasan por ahí. Que pasan, que tocan, que saltan, que... Entonces, bueno, una de las propuestas, digamos, fue esa. Y la municipalidad ayudó con cierta parte de los materiales y cosas. Y bueno, ya estamos pronto, pronto a terminarlo. Faltan muy pocos, ¿eh? Sí. Faltaban llegar algún par de farolas y algunas cuestiones más que estaban demoradas, por lógico, abastecimiento del material nada más. Sí, sí, sí. Pero después está todo prácticamente... Aparte también sabemos que eso va a traer... La luz que había ya estaba trayendo problemas, por ejemplo, a la gente de volei. Que tal foco los encandilaba, qué sé yo. Así que bueno, consideramos que eso se va a solucionar. Bueno, otra más positiva en el club. En un tiempo donde las cosas no son fáciles, donde siempre sobrevuelan las críticas más que los elogios. Sabemos que en toda comisión pasa lo mismo. Sí, pero es como por ahí uno siempre dice, ante la duda, consulten. Si, no sé, llega cualquier comentario, lo que sea, consulten, porque nosotros tenemos todo. Está todo claro y está todo bien. Si alguien tiene una duda, alguien, lo que sea, vaya y consulte. Se acerca con cualquiera de los miembros de la comisión y está todo claro, está todo bien. Se está haciendo un montón. Y muchas de las cosas que se hacen no se ven, porque se han arreglado cuestiones de años en el club y se están solucionando, pero claro, no están a la vista. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos de qué estamos haciendo. Bueno, que siga la buena gestión y gracias por su atención en esta mañana. Y gracias al trabajo de ustedes, sin ningún interés económico, para nuestro querido Club Unión Agrarias. Sí, bueno, gracias a vos por venir y a disposición de cuando la necesiten.